Pido permiso señores, voy a cantarles un vals con sentimiento profundo, llama de amor en el arde, si es el amor de la madre lo más puro de este mundo. Pido permiso señores, voy a cantarles un vals con sentimiento profundo, llama de amor en el arde, si es el amor de la madre lo más puro de este mundo. Pido permiso señores, voy a cantarles un vals con sentimiento profundo, llama de amor en el arde, si es el amor de la madre lo más puro de este mundo. Mamá, palabra santa, que se pronuncia siempre, como si fuera un rezo con fe y con devoción. Mujer maravillosa, que ofrece santamente, su sangre por los hijos en nombre del amor. Su voz es un mensaje que llega a lo divino, sus labios solo saben de besos y perredores, ya se condensan las penas y el martirio, sin exigirnos nada nos da su corazón. Mujer maravillosa, que nunca, que nunca, que nunca la abandone, aquellos que la tienen, que cuiden el tesoro, sublime de su amor. Mujer maravillosa, que nunca, 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 nunca. Y así para mi madre y a todas las del mundo canté con toda mi alma un balz para mamar